Arcángel Gabriel, numerología 1, en Milet Falcone 8, puedes encontrar un video de un minuto que te ayuda a calcular tu numerología. Suscríbete. Hoy te regala una afirmación. Dame la tranquilidad que necesito para tener paciencia y recibir los frutos. Dame la fortaleza que necesito para seguir trabajando y luchando. Dame esa motivación todos los días para despertarme y seguir teniendo esa pasión por lo que me gusta hacer. No te alejes de mí y siempre manténme con esa alegría y con esa intuición que me guía en mi camino todos los días. Arcángel Gabriel, sé tú mi guía. Arcángel Gabriel, numerología 2, en Milet Falcone 8, puedes calcular tu número de vida si aún no lo conoces en un video de menos de un minuto. Facebook, YouTube y TikTok. Hoy te dice, puedes utilizar esta afirmación. Querido Arcángel Gabriel, tú que eres mensajero, tú que llevas la verdad con amor, sé mi guía. Déjame comunicar todo lo que quiero sin herir a nadie. Déjame comunicarme entre mi familia y ayúdame a hacer ese lazo que siempre ha unido a mi familia. Sabes que en mi corazón siempre tengo el deseo de una familia unida. Sé tú mi guía y pon en mi voz tu verdad, pon en mi voz tu bondad, pon en mi voz tu amor. Arcángel Gabriel, numerología 3, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu numerología si aún no la conoces. Hoy te dice, puedes utilizar esta afirmación. Arcángel Gabriel, me encuentro muy sensible y tú más que nadie sabes lo que se escudriña en mi corazón. Te pido, te pido me des esa sabiduría interna para no volver a sentirme nunca más solo. Arcángel Gabriel, numerología 4, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu número de vida. Te pido en un video de menos de un minuto si aún no lo sabes, suscríbete. Hoy te dice, puedes utilizar esta afirmación para comunicarte con él. Arcángel Gabriel, solicito tu ayuda. Arcángel Gabriel, te invoco hoy. Arcángel Gabriel, acompáñame en mi decisión. Tú, divino ser de luz. Arcángel de los cielos y de la divinidad. Te pido, me acompañes en estos cambios. Te pido que pongas en mi mente y en mi corazón la respuesta correcta, porque yo deseo estar bien y que los de mi alrededor también. Arcángel Gabriel, numerología 5, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu número de vida si aún no lo conoces en un video de menos de un minuto. Hoy te dice. Puedes utilizar esta afirmación para comunicarte con tu ángel. Arcángel Gabriel, tú que eres un ser divino lleno de luz, te pido le puedas entregar a mi familia toda la luz del cielo, toda la sabiduría, la comprensión entre todos los de mi familia. Te pido que este cambio sea dado con amor y armonía. Ayúdame a pasar esta prueba de tu mano y que todo pase rápido, con amor y armonía. Protégeme de noche y de día. Arcángel Gabriel, numerología 6, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu número de vida si aún no lo conoces en un video de menos de un minuto. Suscríbete. Puedes utilizar esta afirmación para comunicarte con él. Arcángel Gabriel, ángel de luz, hoy te invoco para que sigas siendo el intermediario de mi relación, el intermediario de mi familia. Te pido que me ayudes a no apagar esa llama en mi corazón, a que siempre tenga ganas de seguir adelante y que me ayudes a ser el agua para calmar el fuego de cualquier discusión. Dame esa fortaleza que siempre me has dado para poder superar cualquier prueba familiar o con mi pareja. Arcángel Gabriel, numerología 7, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu número de vida en un video de menos de un minuto. Suscríbete. Puedes utilizar esta afirmación para comunicarte con él. Arcángel Gabriel, yo te honro, te bendigo y te agradezco. Agradezco tu compañía. Agradezco tu guía y toda la fortaleza que me das. Te pido, no me abandones ni siquiera cuando reflexiono, no me abandones ni en mi propia mente. Ayúdame a que mi mente sea mi mejor amiga, que mi mente me ayude a recobrar la confianza en mí y la disciplina que me va a llevar a cumplir todo lo que necesito. Ayúdame a disciplinarme. Arcángel Gabriel, numerología 8, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu número de vida en un video de menos de un minuto. No olvides suscribirte. Puedes utilizar esta afirmación para comunicarte con él. Arcángel Gabriel, pido que tus alas me cubran, que tu amor me envuelva. Necesito que confortes mi corazón. Conforta mi alma y no me dejes sentirme solo, mucho menos cuando sé que me estás acompañando. Pon en mi mente y recuérdame, con mensajes alrededor de mi día a día, que tú estás conmigo y que me vas a seguir acompañando. Dame la fortaleza que necesito y ayúdame a comunicar y a decidir todo lo que sí quiero en mi vida. Arcángel Gabriel, numerología 9, en Milet Falcone 8, Facebook, YouTube y TikTok, puedes calcular tu número de vida si aún no lo sabes, en un video de menos de un minuto. Arcángel Gabriel, te invoco el día de hoy para que seas el guardián de mis pensamientos. Dios, el guardián de esos pensamientos que no me construyen, que me acaban a mí mismo. Te pido que tú seas el guía, que seas el guardián de la puerta de todo lo que entra a mi mente y a mi corazón. Dame la luz en mi mente, dame el discernimiento y la sabiduría para poder comprender la situación en la que estoy viviendo. Tú eres amor y si tú me guías, todo se armonizará. Hola, soy Milet Falcone y el día de hoy te voy a enseñar a sacar rapidísimo tu numerología, o sea, tu número de vida. Y se saca así, suma tu día de nacimiento más tu mes de nacimiento más tu año de nacimiento. Imagina que te dio 1990. Ok, ahora vas a sumar todos los dígitos entre sí, las veces que sean necesarios, hasta que quedes con un solo dígito. Por ejemplo, 1990 sería 1 más 9, 10, más 9, 19, más 0, 19. Entonces, sumamos de nuevo, 1 más 9, 10. Sumamos de nuevo, 1 más 0, 1. Entonces, tu numerología, tu número de vida sería el 1 según la numerología. Y ahora sí, los ángeles...